...en el literal K del artículo primero del acto legislativo número 01 del 2016. Tercero, concepto sobre la constitucionalidad del artículo tercero del acto legislativo demandado sobre el plan de inversiones para la paz, atendiendo a la acusación que se refiere a posible desconocimiento de la contestada impositiva correspondiente al Congreso de la República y a la generación de gasto público por parte del Ejecutivo. Y cuarto, concepto sobre la naturaleza jurídica del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y ciudadela, y acerca de su condición como parámetro de validez de las disposiciones de implementación y desarrollo del acuerdo general. Los intervinientes podrán retenirse en su presentación a uno o a todos los conceptos referidos por esta corporación. La metodología establecida por la Corte para la Ciencia y la Comunicación será la siguiente. Primero, las intervenciones se han organizado en tres secciones. En la primera, se escucharán las intervenciones de los demandantes. En la segunda, intervendrán las instituciones públicas y en la tercera, las organizaciones sociales, universidades y ciudadanos invitados. Las dos primeras secciones se desarrollarán por la mañana y la tercera en la hora de la tarde. El término de las distintas presentaciones no podrá superar los 15 minutos. me permito aclarar, sin embargo, que la senadora María Rosario Villarraga de las Priegas informó en calidad de demandante que había sido invitada a participar de esta audiencia, que no podía asistir por razones personales y previamente acordadas por ella. solicitó a la Corte que le fuera excedido en los 15 minutos de su intervención al doctor Iván Trujillo, petición que no va a aceptar y por esta razón, que el demandante es la doctora Iván Lúñez con 30 minutos para su presentación. Habrá un intervado luego de cada uno de los segmentos para réplicas por parte de los demás intervinientes y para preguntas que eventualmente deseen hacer los señores magistrados si lo consideran necesario. Igualmente, me permito informar que se presentaron las siguientes modificaciones a la agenda. En primer lugar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Francisco Acuña-Lizcaya, manifestó que era imposible asistir a la audiencia debido a que en el día de hoy está prevista a la decisión penal y a la corporación que preside. El señor presidente del Consejo de Estado, doctor Octavio Ramírez, se excusó de asistir y delegó al doctor Germán Lúñez, vicepresidente del dicho tribunal, para que abranchara la correspondiente intervención. Asimismo, el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, se excusó de asistir y delegó al doctor Humberto Mantilla Serrano, secretario general de dicha entidad, para que interveniera en la audiencia. Atención, que este canal es institucional. Y nos está dando informar que el doctor Martilla no podrá asistir en las horas de la mañana de la audiencia. El señor presidente del Senado, también antes de iniciar esta audiencia, se convirtió con la Corte para informar que se le ha presentado una calamidad doméstica y que haría su intervención en las horas de la tarde, a comienzos a la primera hora de la tarde, cuando se inicie la sesión. Por último, me permito señalar que la doctora Marta Lucía Ramírez solicitó que se le tuviera en cuenta, como un perdimiento, y la audiencia fue una decisión que fue aceptada por esta persona, contará con 15 minutos para su presentación en el espacio concedido para los ciudadanos en la hora de la tarde. En consecuencia, vamos a iniciar la audiencia y, como producto de la señora secretaria general de la corporación, se concederá el gusto de la palabra a los intervinientes y, faltando tres minutos para terminar el tiempo de cada intervención, se le señalará la advertencia a través de una paleta y esperamos que podamos cumplir los términos para poder garantizar, repito, las réplicas que harán los demás intervinientes y las posibilidades de los ciudadanos administrativos. Entonces, tiene la palabra la señora secretaria para que conceda. Gracias, señor presidente de la audiencia. A continuación, la Corte Constitucional invita para su intervención al doctor Iván Brugge, Marte, uno de los demandantes dentro del presente proceso. Se le concede el término de 30 minutos para su intervención. Hoy vengo a esta Corte como ciudadano en ejercicio de un poder que nos otorga la Constitución para poder presentar acciones de inconstitucionalidad para defender nuestra Carta Política. Una Carta Política que, como lo diría John Rawls, corresponde al más puro de los contratos en una sociedad y que tiene el valioso alcance para una comunidad de defender, de orientar y de guiar el Estado de Derecho. Por esa razón, me permito venir a la Corte a manifestar que el acto legislativo 01 del 7 de julio del 2016 sustituye la Constitución. Amenaza gravemente el equilibrio de poderes. doblega el principio del control constitucional y va en contra de un principio de nuestra Carta Política que ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Corte, que es el principio de la rigidez constitucional. Acogiéndome a la invitación que ha hecho el magistrado Lizarazo para referirnos a la naturaleza jurídica del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC, quisiera empezar a hacer una elucubración sobre el derecho a la paz contemplado en el artículo 22 de nuestra Constitución. Este artículo dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Ese no es un principio vacío, ni es un principio que no tenga un rango de interpretación preciso. porque ese artículo emana del artículo 2 de nuestra Constitución, que al mismo tiempo dice que es un deber del Estado asegurar la convivencia pacífica y que en el desarrollo de ese mandato es un deber del Estado preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en todo momento. ¿Eso qué quiere decir, apreciado magistrado? Eso lo que está diciendo es que la construcción de la paz surge del orden constitucional. La construcción de la paz no está por fuera del orden constitucional. Y eso también quiere decir que la atribución legítima que tiene la fuerza pública en nuestro país es la de ser la fuerza que protege la Constitución y que debe velar para que el orden constitucional garantice a todo colombiano en todo momento y lugar de territorio la protección integral de su vida, honra y bienes. Y eso es importante ponerlo acá en contexto, porque aquellas voces que tratan de mirar la construcción de un acuerdo de desmovilización, desarme y de realización como un hecho excepcional a partir del cual se le empieza a dar la connotación casi de guerra civil y de momento atípico y anormal en el orden constitucional es una palazza. Porque el Estado de la Constitución colombiana construye ese mandato de paz a partir del orden normativo expresado en nuestra Carta Política. Es decir, el orden constitucional se funda en el imperio de la ley. Y eso sirve para hacer una precisión importante cuando se habla de la discusión contra el acuerdo. Y tiene que ver sobre el verdadero debate. Hay un enfoque utilitarista quizás de la escuela de Jeremías Bentham que podría sugerir que el orden constitucional se maneja con cierto halo de pragmatismo y se acondiciona a la evolución de un acuerdo con un grupo armado de la ley. Esa postura, por supuesto, no es la misma. Yo creo mucho más en el principio canteado de los imperativos categóricos que están delimitados en el orden constitucional. Para que la Constitución no esté albedrío de la adecuación pragmática frente a las pretensiones de quien quiera negociar con el Estado. Y a mí me parece que eso es fundamental porque la paz como se quiere construir según nuestra Carta Política es a partir de un orden que se ejerce con la capacidad ofensiva de la fuerza pública con la capacidad sancionatoria de las Cortes del sistema judicial y por supuesto con la capacidad disuasiva que puede tener el Ejecutivo para negociar una desmovilización un desastre y una reinserción al orden constitucional. No una arquitectura en función de las pretensiones de esos grupos para tratar de construir a partir del ejercicio de la violencia y de la mitigación un orden constitucional. Y eso nos lleva a la discusión certera de cuáles son los límites de ese artículo 22 del derecho a la paz. Los límites son la Constitución. Los límites son las leyes colombianas y por eso no está sujeto a cualquier tipo de elaboración lo que se negocia. De lo contrario cada vez que tuviéramos una negociación con un grupo armado ilegal que pretenda por su capacidad de daño criminal someter al Estado a un proceso de negociación estaría el orden constitucional en incertidumbre o enredicho. Y el acuerdo que tenemos hoy claramente tiene esa pretensión de crear un nuevo orden constitucional en el país. No vayamos muy bien a controlar el malestar. Con este acuerdo se ha relativizado la justicia en función de la ideología de los victimarios. ¿Existe alguna diferencia entre un homicidio para la ley colombiana cometido por los paramilitares o cometido por las FARC? ¿Existe acaso para la ley colombiana alguna diferenciación de un secuestro cometido por las FARC o por un grupo paramilitar? No, no existe. Porque en el imperio de la ley consagrada en la Constitución no hay diferenciación alguna porque lo que se castiga es el hecho oprobioso contra el ciudadano. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de las normas subaconstitucionales, también es evidente que este acuerdo desconoce principios que fueron acompañados por Colombia hace más de una década cuando decidió entrar al Estatuto de Roma. donde con más de cien países entendíamos que por la evolución de la sociedad, por la evolución de las normas, por la evolución del derecho, merece una sanción carcelálica de reclusión todo crimen de la deshumanidad. Y ese propio Estatuto de Roma reconoce el principio de la efectividad y la proporcionalidad de la pena. Es cierto, honorables magistrados, que en aras de construir un acuerdo de desmovilización de Estado y de reinsección, esta propia Corte ha avalado que pueda haber una reducción sustancial de la pena, de la pena carcelaria, pero no la ausencia de la pena carcelaria. Porque la pena carcelaria o la pena que restringe de manera efectiva la libertad es un mecanismo también de reparación a las víctimas y es un mecanismo de homogenizar la conducta criminal ante el derecho colombiano. Pero también se han cometido cosas tan graves como llevar al narcotráfico a ser un delito amnistiable y lo diferencia cuando se perpetra para financiar, promover y ocultar lo que se ha denominado la rebelión. Esa es otra grave relativización del derecho colombiano. Pero también con la vez magistrada. Aquí se ha creado una justicia especial. Una justicia especial que está por fuera de ese paraguas que se conoce como la jurisdicción ordinaria, como la rama del poder judicial en nuestro país. ¿Por qué lo digo? No vayamos muy lejos. Esta justicia especial ha limitado la acción de tutela. Ha convertido la acción de tutela ante esa jurisdicción en una situación sui generis que no aplica para ninguno de los otros estamentos de la justicia colombiana. Y ubica a esa jurisdicción especial por encima inclusive de esta corte que es la única soberana intérprete que tiene la carta política. porque si llegase a una situación de conflicto de competencias habría tres magistrados de la jurisdicción especial tres magistrados de esta corte y en caso de empate quien lo dirige sería el presidente de la justicia especial para la paz. Eso es una alteración del orden constitucional y ubica por encima del mandato que le da nuestra carta política al sistema de cortes y por supuesto algo supremamente grave y es que puede hacer calificaciones jurídicas propias crear tipos penales inclusive para el momento donde no existía esa tipificación en el derecho colombiano por el alcance en el tiempo que permite una retroactividad todavía no regular con el orden magistrado. Pero ese acuerdo en su naturaleza jurídica también está creando una comisión paritaria junto con el gobierno que es intérprete y ejerce un control previo de las normas que se van a presentar ante el Congreso para determinar la aplicación eso es clarísimo estamos hablando de una sustitución del orden constitucional aquí lo importante es que bajo ninguna circunstancia en desarrollo de esos artículos que he mencionado el 2122 ningún grupo armado ilegal puede elevarse a la condición de constituyente a la condición de imponerle al pueblo un mandato frente a su carta política que no ha sido delictimado en las urnas es más hoy cuando me presento ante ustedes debo decir que el pasado 2 de octubre del año 2016 fueron las mayorías expresadas en las urnas las que rechazaban esos elementos del acuerdo es muy grave frente a la naturaleza jurídica que le ha querido dar el gobierno a ese acuerdo que hoy estemos viendo que se ha convertido en un referente de interpretación de derechos fundamentales y del DIA en nuestro país esa no puede ser la construcción de una paz porque ahí estamos viendo un pragmatismo que pone en interinidad el orden legal de nuestro país dicho eso paso a los aspectos de la demanda a los aspectos que nos han invitado a debatir el acto legislativo 01 del 7 de julio del 2016 es el mecanismo de implementación de esos acuerdos y como mecanismo de implementación me reafirmo en la tesis de la demanda que sustituye la constitución colombiana y me permito hacer referencia a la sentencia C551 del 2003 proferida por esta corte aquí se ha dicho el constituyente derivado no tiene competencia para destruir la constitución ya ha dicho también la corte en ese pronunciamiento que el acto constituyente establece el orden jurídico y por eso cualquier reforma que el constituyente reconozca cuando es delegado se limite a una revisión pero también sostiene esta corte que el poder constituyente secundario no puede arrogarse funciones del poder constituyente primario y por ende sustituir la constitución ese mismo principio fue ratificado por la sentencia C1200 del 9 de diciembre del 2003 junto magistrado ponente fue el doctor Manuel José Cepeda que hacía esta referencia la institucionalidad es distinta inclusive en la manifestación de la intangibilidad la intangibilidad impide tocar el núcleo de un derecho fundamental o en su sentido más amplio afectar uno de los principios definitorios de la constitución para esta corte reformar implica que el poder de revisión que tiene el congreso no pueda llevar a sustituir derogar cambiar reemplazar o subvertir la constitución existente sobre el texto de la constitución ese contrato social que llamamos constitución no le da un poder omnímodo al congreso para hacer lo que le plazca frente a la carta política porque de lo contrario estaríamos en una interinidad constitucional permanente y yo creo que aquí empezamos con el literal eje del artículo uno del acto legislativo cuando crea un procedimiento legislativo especial para aprobar reformas a la carta política honorables magistrados cuando la corte ha reconocido que hay un principio de rigidez constitucional que está en el artículo 375 de nuestra carta política no lo hace por capricho y me permito hacer referencia ese artículo dice que los actos legislativos tendrán lugar en dos periodos ordinarios y consecutivos pero miren lo que dice después del artículo 379 de la propia constitución dicen los actos legislativos la convocatoria de referendo la consulta popular o la convocatoria de una constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título es decir que el procedimiento es de la esencia de la carta política y los ocho debates no son un exceso de tramitomanía sino un derecho para que la ciudadanía pueda escrutar de manera rigurosa cualquier modificación en la carta política para que las instituciones del estado de los poderes públicos puedan reflexionar sobre esas modificaciones al permitir como se está haciendo con este acto administrativo que la constitución pueda ser reformada en la mitad de los debates y en una sola secuencia estamos alterando un principio esencial de nuestra constitución que ha sido reconocido por distintas providencias de esta corte como el principio de la rigidez constitucional para que no sea de libre albedido estar modificando el orden de la carta política eso me lleva al otro punto de la carta que ustedes han invitado a la reflexión que tiene que ver con el equilibrio de poderes cuando nosotros miramos la sentencia C-141 de 2010 de esta corte que hacía una referencia a un referendo dice si dicho referendo se convoca podrían sustituirse pilares constitucionales casi que consuetudinarios que tienen que ver con la separación de la constitución esta corte ha reconocido la separación de poderes como un elemento definitorio de nuestra constitución y por eso el artículo 374 de la constitución dice que la constitución solamente podrá reformarse por el congreso por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo es decir el congreso tiene una autonomía propia de reforma de la constitución pero con este acto legislativo que quiere someter a que las modificaciones que pueda hacer el congreso solamente las autoricen la casa de nariz se le está quitando un principio de la separación de poderes y se está llevando al congreso a ser un ente eunujo al servicio del otro poder público que claramente afecta a los principios centrales de nuestra carta política principios fundacionales por eso no en van el artículo 113 de la constitución habla de funciones separadas pero habla de colaboración armónica y claramente ese literal H del acto legislativo no está buscando la colaboración armónica sino lo que está buscando es el sometimiento de una dimisión propia del congreso como representante del pueblo para que las reformas constitucionales puedan ser incididas de manera directa por el poder ejecutivo facultad que no la tiene en ningún acápice de la constitución de Colombia déjenme yo hago una referencia ahora al liberal que tiene que ver con el control de constitucionalidad el acto legislativo se ha tratado de relativizar un derecho que la constitución de la luz colombiana tan importante o inclusive más importante que el voto y es el derecho a que cualquier ciudadano como lo estoy haciendo hoy puedan venir e interponer acciones de inconstitucionalidad cuando consideren que la reforma sustituye la constitución como lo estoy haciendo hoy pero el literal cada del acto legislativo está haciendo todo lo contrario porque ahora dice que el control será único único es decir después de que salga del congreso pasa por la corte y ningún ciudadano podrá interponer una acción contra esos actos reformatorios de la constitución eso es oprobioso eso es deslegitimar uno de los derechos más puros que nos da la constitución honorable magistrado entonces ya fuera de afectar la rigidez constitucional fuera de afectar la separación de poderes ahora también se pretende limitar el ejercicio de la acción de constitucionalidad que tienen los ciudadanos ustedes saben mejor que yo que aquí se ha contemplado el principio de cosa juzgada constitucional y que obviamente cuando se da esa etapa de cierre ante la sociedad lo que hace es blindar para que no esté sujeto a la incertidumbre la interpretación de la carta política pero lo que no tiene cosa juzgada siempre está abierta a la interpretación soberana de los ciudadanos de su propia constitución para venir a reclamar ante ustedes cual debe ser la verdadera orientación de la carta política no le quitemos ese privilegio a los ciudadanos no debilitemos de esa manera las instituciones el artículo 241 de la constitución cuando dice la corte deberá decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la constitución cualquiera sea su origen solo por vicios de procedimiento en su formación nos está dando esa debución entonces en función de la paz podemos quitar y arrebatarle ese derecho a los ciudadanos como si ellos no fueran parte de la arquitectura en la construcción de la paz en Colombia entonces en función de la paz le arrebatamos al Congreso su independencia y le damos a los actores violentos que han subvertido el orden constitucional con la fuerza y con el crimen para que sean negros los que nos digan a los colombianos cual debe ser el orden que debe tener Colombia yo no creo que eso pueda ser construir la paz al contrario esa artificidad lo que está reconociendo es que por la fuerza intimidadora de las armas se puede ganar el derecho a cambiar el orden constitucional inclusive sin gozar con el respaldo yo creo que cuando aquí hablamos de la fuerza juzgada aquí se ha entendido claramente el principio de la seguridad humana pero no permitamos un deber de la vida si bien usted no me ha invitado a hablar de otros artículos déjenme simplemente hacer una una delimitación muy rápida el artículo 2 de este acto legislativo le está otorgando al presidente de la república facultades extraordinarias que van mucho más allá de la limitación precisa que esta corte siempre le ha exigido en el momento en que se autorizan esas facultades porque pueden ser empleadas para referirse a cualquier tema relacionado con la implementación de los acuerdos lo que de suyo podría implicar casi que revivir por la puerta de atrás ese principio que fue controvertido por la constituyente del 91 que fue el estado de siglo el artículo 3 que usted ha invitado a que nos retiramos a él está comprometiendo los planes plurianuales de inversiones por 20 años y entonces se pregunta uno ¿cuánto vale la implementación de los acuerdos? ¿ha sido compartido eso con los colombianos? ¿existe una verdadera cuantificación? no existe magistrado existe una delimitación clara de cuáles son todas las arquitecturas institucionales que se requieren para aplicar esos acuerdos no existen magistrados está claro acá cómo se van a manejar los conflictos de prioridades presupuestales a la luz del amplio cumplimiento a los derechos constitucionales cuando tenemos un déficit en el sistema de salud de más de 8 millones de pesos cuando tenemos una grave ausencia de cobertura pensional es el mayor rubro de erogación presupuestal anual es más entendamos que el artículo 347 de la constitución artículo que he combatido públicamente porque considero que va en contra de una verdadera estandarización fiscal para el país y certidumbre fiscal permite que se presenten presupuestos desfinanciados activando automáticamente por el desfinanciamiento una reforma tributaria como si los colombianos no estuvieran ya asfixiados en esta carrera permitir semejante artículos sin una precisión económica es llevar este paradis a una mayor incertidumbre fiscal el artículo cuarto que ustedes ya se refirieron en otro de sus pronunciamientos lo que buscaba era incorporar en el bloque de constitucionalidad el acuerdo con las FARC sobre texto del brindaje eso era darle el segundo tomo a nuestra carta política magistrada un tomo que no fue representado por la ciudadanía que fue rechazado en las zonas además y eso demuestra que lo que se buscaba acá era nuevamente utilizar el pragmatismo para cambiar el orden constitucional en favor de las pretensiones de un grupo armado ilegal y el artículo 5 condicionaba este acto legislativo a una representación popular al pronunciamiento del pueblo y para nadie es una mentira que ese plebiscito tuvo muchísimos elementos que eran inequitativos no permitir el financiamiento público no limitar la publicidad estatal e inclusive haber modificado la ley para que se tuviera que hacer un plebiscito con un umbral menor que existente todo eso ya fue expresado por la misión de observación de la organización de estados americanos pero a pesar de eso salimos a las cargas y defendimos en el orden constitucional nuestra posición y se ganó y el gobierno desconoció ese matado y después esta corte en una providencia que respetamos pero no dejaremos de controvertir permitió que se hiciera una nueva firma y que se interpretara que la reprendación se podía hacer nuevamente en el congreso por las mayorías parlamentarias que fueron derrotadas en las urnas sin haber hecho ninguna modificación de fondo hoy gracias a esa providencia se está aplicando ese pastrán ese procedimiento legislativo donde se quiere brindar por 12 años donde viene esa justicia especial con todos estos componentes donde se ha aprobado un estatuto de la oposición prácticamente reconociéndole a un grupo armado ilegal por la vía del pastrán mas no por la soberanía del congreso la condición de opositor político y falta la reforma rural y legal señores magistrados nosotros dijimos no y hoy venimos nuevamente a decir no va a ser actual legislativo lo hacemos con esta argumentación lo hacemos porque creemos que la paz es un derecho que se merece en los colombianos pero la paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional a sus prevenciones la paz que se merece Colombia es una paz donde los criminales se sometan al orden constitucional que estén dispuestos a darse cuenta del error y a entrar en un orden constitucional democrático la verdadera paz sobre los magistrados surge del imperio de la ley y lo que tenemos hoy con esta demanda y con esta sustentación es pedirles a ustedes que lo que pueden corregir para que el Congreso no sea desplazado de su independencia para que el procedimiento legislativo no vaya en contra de la dignidad constitucional y para que no se le arrebate a los ciudadanos el derecho legítimo a interponer estas acciones les pedimos a ustedes los magistrados que defiendan esos principios de la Carta muchísimas gracias senador muchas gracias por su intervención yo le pediría que aprovechando que no no se le se le en la mañana en este segmento de los presidentes del Senado de Cámara si los magistrados desean si desean interrogar ampliar la ampliación de los plazamientos de los argumentos entonces tienen la palabra los magistrados silenciar la organización el doctor de los gracias gracias lo que hiciera es el espacio y tener en cuenta que lo que se ha presentado es una demanda contra un acto reformativo de la Constitución y lo que se plantea es una demanda por sustitución de la Constitución y el concepto de sustitución de la Constitución indica que no se trata de un mero control material de oposición de la Constitución porque es claro una reforma de la Constitución reforma las formas precedentes que se han encontrado y que lo que se trata es de construir un cargo por sustitución de la Constitución el senador que se atendía a su preocupación en el caso de la Constitución de la Constitución legislativo la pregunta va a que el control único de la Constitución ya está en el ordenamiento jurídico para las leyes estatales que tienen un control automático de la Constitución y la Corte ha señalado que ese control es único o sea que producido el control hay que constituir por consideraciones de seguridad jurídica entonces me gustaría saber cómo sustenta usted una intervención de sustitución de Constitución en función de ese control único que ya tiene en el ordenamiento de la Constitución Muchas gracias señor magistrado creo que usted ha dado en el punto central de la discusión porque esa medida excepcional a la que usted hace referencia está orientada a un solo tipo que por su naturaleza reglamentaria y por los temas que además tiene bajo su halo protector amerita quizás esa discrecionalidad pero no sobre las reformas a la Constitución ¿por qué? porque afortunadamente esta Corte cuando elaboró la jurisprudencia de la sustitución de la Constitución le puso unas fronteras al Congreso es que la forma no son solamente si se surtieron los debates la forma no es solo si se pusieron en la caseta la documentación para evaluación si transcurrió el orden del día si se presentaron o no las proposiciones que fueron motivo de discusión esa es una parte pero en México existía un político muy famoso que se llamaba Jesús Reyes Herodes que decía fondo es forma y forma es forma aquí lo que hizo la Corte Constitucional cuando elaboró esa jurisprudencia fue decirle al Congreso usted no tiene una capacidad ilimitada para recorrer la Constitución usted tiene que ajustarse al núcleo de la Constitución no lo puede cambiar no va a subir el bendito en ejercicio de esa función que le otorga la Constitución casi que de manera permanente porque la Constituyente no lo es ni el referendo tampoco el Congreso tiene ese poder pero no es ilimitada entonces yo creo que ahí hay una clara diferenciación porque es cierto aquí puede salir de este procedimiento un acto legislativo que ustedes lo evalúen pero entonces la Corte va a tener la capacidad permanente siempre de dar ese asunto proclasurado y no permitiéndole a los ciudadanos que puedan interponer acciones relacionadas con lo que se ha llamado el desarrollo del derecho a la paz entonces si tiene una comisión paritaria de las FARC la condición de poder sugerir no hay más seguridad jurídica que el propio derecho de la ciudad va a hacer la interpretación también de su carta y poder venir ante este tribunal para que sea este tribunal como intérprete soberano de la constitución el que diga cuál es el curso a tomar me parece que tiene un grave procedimiento esa sería la forma en la que yo les contestaría muchas gracias senador yo quisiera entonces ampliar argumentos en relación con el punto 1.31 de la demanda el fundamento del cargo contra el artículo tercero de la constitución este artículo hace referencia al plan de inversiones para la paz y en la demanda me refiere la cápita 1.1.3 1.3.1 fundamentos del cargo por el artículo por el artículo tercero ese artículo se refiere al plan de inversiones para la paz y se afirma una demanda que esa disposición genera una facultad amplia del ejecutivo para que se puedan crear y modificar impuestos y generar gasto público en contra de los principios constitucionales ya que el ejecutivo invade el ámbito de competencia del ejecutivo a la lograrse funciones de creación de impuestos que no le corresponden y usurpando las competencias con la consecuencia con la consecuente transversión de la fundamental desablaración de poderes debería el doctor ampliar ese planteamiento aquí la preocupación es es evidente nosotros tenemos un presupuesto nacional que es profundamente rígido y es rígido por la imposibilidad de modificar muchos de sus rúgulos 36 millones se van para cubrir el déficit nacional un servicio de deuda creciente y valga la pena decirlo hoy Colombia ha visto como en los últimos 6 años su deuda ha atentado en un 70% ayer salía un reporte del Instituto Internacional de Finanzas en la ciudad de Washington que mostraba como Colombia del grupo de países de emergencia es junto con la Argentina el país que más ha crecido su endeudamiento en los últimos 4 años fuera de eso en lo que se podía denominar el presupuesto discrecional que es el presupuesto de inversión según el propio Ministerio de Hacienda el 60% de ese presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas ¿qué quiere decir? que ese 60% es presupuesto de funcionamiento mimetizado en la inversión para darle cumplimiento a ese precepto constitucional que la inversión social año a año tiene que crecer ojalá algún día de esa materia también usted la tenga en la discusión porque eso sí es importante para la clasificación presupuestal entonces cuando yo le hago a usted esa descripción y veo que se está incorporando un elemento donde se van a comprometer por 20 años los planes plurianuales de inversión que son vinculadas a esa pequeña parte que se llama inversión lo primero que deberíamos saber es ¿cuánto va? ¿qué modificaciones se refiere? ¿cómo se va a mantener cualquier inversión que se haga contra qué rubro? eso es desconocido y a mí lo que me preocupa es que tenemos un grave antecedente que lo vimos hace dos años con la reforma tributaria del 2014 que se presentó un presupuesto inflado y solamente déjenme referirme este caso solamente en el presupuesto aprobado del 2013 al 2014 el aumento fue de 17 billones de pesos dos puntos del PIB de un año a uno con un compromiso de esta naturaleza sin una precisión sobre el valor estamos viendo ahí la tentación para de un compromiso